Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos y amigas de Mujeres del 2000, un lunes más que Dios nos permite llegar a todos sus hogares a través del programa, un lunes más donde vamos a prender una nueva tarjetita que espero que la usen, sea para un baby shower, un 15 años o simplemente para regalar un detalle especial a esa persona que tanto quieren. La tarjeta del día de hoy se llama tarjeta cajita, porque cuando está por fuera se ve como una tarjetita, cuando la abrimos es una cajita. Para esta tarjeta vamos a ocupar una pieza de tamaño carta, cartulina, la base la he escogido un color unicolor que tenga por ambos lados, ¿verdad? Y esta hoja de tamaño carta va a medir 11 pulgadas de largo por 8 pulgadas y media de alto. Adicional a esta pieza base solamente vamos a ocupar parte de lo que es la decoración. Vamos a comenzar, voy a utilizar la tabla de Marta para marcar la base de toda nuestra tarjeta. Vamos a colocar nuestra base de tarjeta por el lado que mide 11 pulgadas y vamos a marcar a 2 pulgadas y medio hasta el final a 4 pulgadas, a 7 pulgadas y a 8 pulgadas y media. He hecho 4 marcas, ¿verdad? Les repito nuevamente a 2 y media pulgadas, a 4, a 7 y a 8 pulgadas y media. Vamos a girar nuestra cartulina y ahí vamos a marcar a pulgada y media por ambos lados. Vamos a marcar nuestro primer lado, damos un giro nuevamente para marcar nuestro otro lado y marcamos. Ya esa sería la base de nuestra tarjeta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a marcar muy bien todos nuestros dobleces. El primer doblez va a ir hacia el lado de afuera, es decir, tomo mi cartulina, doy vuelta y hago hacia el lado de afuera. Marco con nuestro huesito y la otra parte, el otro marcado, vamos a doblar hacia adentro, llevando la cartulina hacia este lado. ¿Lo ven? Igual vamos a hacer en este lado. Vamos a marcar esta parte hacia afuera, volteamos nuestra cartulina, marcamos y el otro hacia adentro para que nos quede así. Marcamos muy bien todos y nos va a quedar esta parte así. Vamos a venir y esta parte de los costados, ambos, vamos a marcarlos hacia adentro de la tarjeta. Marcamos y este igualmente. Ya ahí le vamos a ir dando poquito a poco la forma a nuestra cajita. Ahora vamos a tomar una regla y con la ayuda de un cúter vamos a cortar los cuatro cuadros que se hacen a la esquina. Voy a colocar la regla muy bien en el doblez y voy a cortar. Esta esquina llego hasta donde está el doblez, no paso y bajo hasta abajo para cortar de una vez el cuadrito que está en el lado inferior. Voy a girar la cartulina para cortar el otro lado. Igualmente necesitamos cortar las cuatro esquinas. Hago esto con un cúter y con la regla porque a veces con la tijera o nos metemos más en el doblez o más bien nos salimos y a veces no queda bien. Aquí he girado la cartulina y corto nuevamente aquí arriba para ya soltar el primer cuadro. Corto en la parte de abajo, quitamos el segundo cuadro. Vuelvo a hacer lo mismo solamente en los cuatro lados de nuestras esquinas. Lo ven? Ahí ya tenemos la forma de nuestra caja. Ahora solamente vamos a cortar hasta donde llegue la primera marca pero es para doblar hacia adentro esta parte y formar nuestra caja. Aquí he cortado y aquí también lo ven? Recordarles que estamos en nuestros cursos en Curridabad, en la sede de Mujeres del 2000, en Tibás y en Desamparados, donde estamos aprendiendo muchas técnicas. Ya al tener estos lados como unas pestañitas, lo que vamos a hacer es pegar para armar nuestra caja. Vamos a echar silicón en la parte de encima para pegar por el lado de atrás de nuestra cajita. De esta forma. Pegamos aquí atrás para ir formando. Pegamos este otro lado igual. Y así en los cuatro costados. Así ya hemos formado nuestra cajita. ¿Cómo vamos a hacer para que ella doble hacia adentro? Vamos a llevar la parte de enfrente hacia adentro para que se pueda marcar el doblez interno. De esta forma. Vamos a doblar. Déjenme aquí un momentito para echar más silicón que se despegue un poquito. Recordarles mi página, Mayra Creaciones y Scrap. Mi número de teléfono 61440955. Si tienen alguna duda de una medida todavía o algo así. ¿Lo ven? Aquí ya tenemos formada nuestra tarjeta. Ella va a abrir por dentro y es una cajita para echar ya sea un tag, una leyenda, una invitación, hasta unos chocolates pequeños. Ya en esta parte lo que voy a hacer es pegar la decoración. He cortado dos rectángulos para decorar nuestra parte superior de la tarjeta. Este rectángulo mide dos y media pulgadas por cinco. Ya tenemos aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy, tomo una tirita acá para que ella me ayude a cerrar mi tarjeta. La doblamos muy bien. Pegamos esta parte. Y ya aquí encimita lo que voy a hacer es pegar una imagen. Me fijo que mi tirita no me quede muy ajustada a mi tarjeta para que ella pueda dejarme salir. Aquí pego ya esta imagen que tengo aquí. Y así ya tenemos nuestra caja tarjeta. Pegamos aquí. Y ya en la parte de adentro podemos ponerle nuestros tags. Espero les haya gustado esta idea. Puedan adaptarla a muchas otras más. Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Solo tienes.